Pero hay algo también que debemos entender y son los procesos de consolidación y de destrucción de las sociedades y de los países. Estados Unidos, con el tal destino manifiesto de los Estados Unidos, se expanden geográfica y económicamente sobre los antiguos territorios hispanos, quitándole dos terceras partes o una tercera parte a México, el 60% del territorio mexicano, y llegan al Océano Pacífico, es decir, expanden sus fronteras económicas, geográficas, políticas y sociales. En cambio, en América ocurre todo lo contrario. Se echa a los españoles de América y los países que antes eran un bloque unitario, que era un solo país dividido en provincias españolas, que no colonias, se fraccionan, ponemos aduanas en las fronteras, ya no podemos transitar dentro de la propia América, es decir, nos convertimos en rivales unos de otros y hemos encogido las fronteras geográficas, políticas y sociales de la América a la inversa de lo que ocurre en los Estados Unidos. Esa es una consideración bien importante. Pero la segunda es que este movimiento puertorriqueño también se está gestando en la Argentina y de pronto yo también quisiera participar y voy a participar activamente en este gran empeño, así no lo veamos en nuestros días, pero en las generaciones futuras tendrán que entender este problema político. Pero hay algo sustancialmente importante de lo que hizo España en el mundo y no se nos debe olvidar, el mundo no era redondo, España le dio la redondeza al mundo. ¡Gracias!